¿Qué es la línea de cabezales Draper? Las CRs, los cabezales en 35, 40 y 45 pies, una cegadora autopropulsada, la SR200, con algunas mejoras con la anterior, que son suspensión en el eje trasero para poder trabajar más velocidad y poder ir a más velocidad en transporte. Y nuestra VD, que es el tractor T6000, es un tractor que es totalmente nuevo para el país, no lo habíamos tenido nunca en lo que es esa configuración, entonces estamos trayendo ese tractor en dos modelos, 6080 y 6090, de 150 y 165 caballos. Son tractores que traemos al país, es la evolución del tractor anterior, del viejo TM que teníamos nosotros, y con algunos agregados, tiene una transmisión 18x6 semi-powershift, tiene una bomba hidráulica de 113 litros de caudal, puede ser opción duales, patonas, y para destacar también lo que es la cabina. La cabina es una cabina totalmente nueva, totalmente insonorizada, presurizada, con climatizador, espejos eléctricos, 3 velocidades de toma de fuerza, 4 controles remotos, entonces es un tractor top para lo que es el segmento en esa gama de potencia. Bueno, para nosotros, como te decía al principio, siempre es muy importante participar, en las megaferias, acá es donde estamos en contacto cara a cara con el productor, podemos sentir lo que el productor necesita, lo que el productor piensa, entonces todo New Holland está acá, en la Expo, entonces servicio repuesto comercial, entonces para nosotros es muy importante participar, y las expectativas, la verdad que para nosotros, donde se hace Agroactiva, que es el centro de la Pampa Guma más que nada, y el corazón un poco de la industria metalmecánica argentina, es muy importante poder estar. Bueno, en New Holland siempre innovando la tecnología, tenemos lo último de lo último, siempre tenemos lanzamientos simultáneos con Europa, Estados Unidos, y New Holland tiene la ventaja de tener plantas de parramada por todo el mundo, y de hacer productos tan específicos, poder ver bien la necesidad del productor argentino, y traer el producto específico que él necesita. New Holland, acá vemos cosechadoras, tractores, líneas de pastura, pero también tenemos tractores especiales, que son tractores viñateros, fruteros, y cosechadoras de uvas, como otros productos alternativos para economías regionales. Para nosotros esto es una vidriera muy importante, acá nos encontramos con nuestros amigos, con nuestros clientes, los podemos invitar a ver todos los productos juntos, tenemos todos los productos, entonces en una recorrida puede darle, pegarle una mirada a nuestros lanzamientos, a nuestras nuevas cosechadoras, poder hablar un poco también de lo que es la fábrica de Córdoba, que para nosotros es muy importante, entonces la verdad que para nosotros es muy importante poder estar presente de nuevo acá. Gracias.